señores hace un tiempo yo estuve compartiendo con ustedes una reflexión un comentario de el amigo jurista y bueno una persona muy seguida en estas en estas redes el doctor tomás castro doctor tomás castro hablaba acerca de cómo los políticos dominicanos le han dado participación en los últimos 25 30 años a los generales en esos procesos de conchupancia en la corrupción no antes a esos militares pues se le dejaba caer su borona de alguna manera pero para evitarse cosas para evitarse problemas para evitarse cualquier conspiración o algún golpe de estado pues le están dando desde mediados de los 90 por así decirlo una participación importante en contratas y por eso usted ve que hay casos de corrupción donde hay ya implicados importantes militares y usted están por ahí no están por ahí usted no solamente lo tiene que contar no por ahí está el caso coral que independientemente de que puede estar mal instrumentado quizás con mucha premura por la por el ministerio público si hacemos auditoría visual a muchos de esos implicados pues no sabemos que hay gato entre macutos tampoco nos llamemos a nos llamemos de engaños pero aquí donde estamos rodando este corte que es en bellavista por aquí un general señores y no voy a decir su nombre pero por los bienes que exhibe la casa que ese señor vive y compró un terreno al frente inclusive donde ahí lo tiene eso todo verdad de parqueo y también de actividades familiares miren el terreno que compró yo creo que vale más que la misma casa donde vive y y un militar es un alto militar que no puede explicar no puede explicar esa fortuna que tiene bajo ningún concepto entonces así hay muchos no hay muchos militares sobre todo altos mandos que no pueden justificar su fortuna recordemos que hubo inclusive en un jefe de policía que en un momento dado admitió que recibía más de 30 millones de pesos mensuales solamente por comisión de compra de la policía nacional lo admitió lo admitió ante el presidente de entonces y ante un periodista en un caso serio y complicado que se armó entonces es muy preocupante eso es muy preocupante porque bien sabemos entonces que muchos de estos militares no están llamados a cumplir no a cumplir con su rol sino con enriquecer sus bolsillos entonces tenemos a la misma clase la misma clase el mismo pensamiento abusivo corrupto dirigiendo los destinos de nuestro país tanto en lo civil en lo político en su gran mayoría no voy a decir todos pero en su gran mayoría y en su gran mayoría también de los jerarcas militares el presupuesto de defensa el año pasado se incrementó en mucho más de 10 mil millones de pesos fue de unos de más de 58 mil millones de pesos la excusa era el tema de la frontera esa era la excusa y como son temas de defensa y son temas de soberanía muchas de esas compras que se hacen no van a licitación y no se aclaran no se aclaran a veces se queda así la cosa y mientras más está el tema de esa presupuesto de defensa pasa como un ex ministro de las fuerzas armadas que tiene todo un emporio de empresas de estas de gasificadoras si de gasificadoras pero bueno cual es la noticia que nos está preocupando y claro se ha reseñado incluso en pocos medios es que nuestro gobierno acaba de comprar a España un lote de 7 aviones militares pillante 35 de entrenamiento para la fuerza aérea dominicana de una flotilla que pertenecía al ministerio de defensa español y que el mismo reemplazó después de 30 años de servicio si después de 30 años de servicio esta aeronave serían enviadas vía marítima a la base de San Isidro en las próximas semanas sin embargo las autoridades no han divulgado el detalle del contrato y señores son aviones de entrenamiento y uno puede entender si no vamos a hacer una inversión en una tecnología súper 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 avanzada y súper de punta para entrenar pero señores aviones que fueron descontinuados hace 30 años por el ministerio de defensa de España que no es precisamente el ministerio de defensa modelo del mundo bueno quizá me pueden corregir los expertos pero no sé si es el ministerio de defensa modélico no lo creo no lo creo me parece que no entonces llama mucho a preocupación porque no hay detalles no hay detalles de este contrato y yo digo que no hay justificación para entrenar con aeronaves que tienen 30 años de vigencia porque no tenemos la inminencia tenemos un peligro inminente con nuestros con nuestros vecinos sí lo sé hay un peligro inminente ahí pero no estamos en una situación constante de verdad de conflictos de conflictos armados no eso eso es así pero señores aviones de 30 años de vigencia óyeme pero hay que hay que ser muy guapos como piloto para poder entrenar con eso y lo otro que no es menor es que se revele los detalles de esa compra no podemos irnos con que ah que bueno que no que eso eso es de defensa es para la defensa de la patria eso no se puede divulgar no no eso hay que divulgarlo esos detalles hay que decirlos de pe a pa independientemente de que no sea una compra que se haya hecho mediante la licitación que quizás es lo que manda para que sea más transparente la cosa no para que sea más transparente pero ya que no somos tan transparentes vamos a dar esos detalles vamos a ser traslúcidos y no seamos totalmente transparentes entonces vamos a hacer un poquito más vamos vamos a dejar vamos a dejar ver un poquito el asunto aunque sea medio turbio vamos a dejar vamos a revelar los detalles de este contrato como uno compró una chatarra que tienen 30 años de vigencia para que nuestros pilotos jóvenes se entrenen ahí ya ustedes saben con esa chatarra ustedes van a entrenar el corazón en la mano van a tener deberán tener los familiares de esos pilotos incluyéndolos entonces temas como este no llaman más que a preocupación y nos recuerdan a otros casos que ojalá no lleguen ahí como los supertucanos recuerdan supertucanos verdad esos famosos aviones que se compraron a la empresa Embraer brasileña y que salieron gato por liebre no salió y ustedes saben gato por liebre no vendieron aviones viejísimos que no tienen mucha utilidad más que para un escándalo recuerdan un país del sur que había un avión ahí que aterrizó por los predios de Paraguay si mal no recuerdo un vuelo extrañísimo que no estaba reconocido ni nada para cosas como esa y el subsiguiente juicio que enfrentaron los encartados donde mágicamente el único implicado era el militar de menor rango pedido Pichini de menor rango e incluyendo el ministro de las fuerzas armadas de ese entonces Peña Antonio pues nada quedó libre uno entiende que lo que pasó pudo ser que mira a ti te va a caer la cuava tú vas a aguantar un tiempo preso pero no te apuren coge los tiros por nosotros porque ese tipo de compras no benefician solamente a ese eso uno así es que nos han enseñado así que nos han enseñado estos politicastros que nos están gobernando desde hace tiempo no solamente este gobierno esta clase esta claque entonces que aclaren esta compra de estos aviones de estos aviones que voy a repetir el modelo Piyan T35 y que tienen 30 años de uso en España esa es la esa es la flamante compra que hemos hecho y fue ha sido fabricado por la empresa nacional aeronáutica de Chile que lo fabricó desde 1985 hasta 2013 entonces hay que aclarar este tema y si me van a decir que esto es para para agilizar los entrenamientos de los pilotos dominicanos de estos militares componentes de la fuerza aérea para que se entrenen y estemos a contestes ante la situación que pasa en Haití y su violencia rampante la intervención ahora de Kenia pues con unos aviones de 30 años de discontinuidad yo no creo que sea la mejor no creo que sea la mejor opción de entrenamiento definitivamente no creo que sea la mejor opción de entrenamiento así que el general Carlos González Febrillet que es el jefe comandante general de las fuerzas armadas ojalá que lo puede explicar eso ojalá que lo puede explicar también el ministro de defensa Luciano Díaz Morfa hombre hombre de confianza de Hipólito Mejía hay que explicar ese tema señores donde se cae el show yo soy Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y por supuesto compartir nuestro contenido atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado acceso a liberar a les a ¿qué Companies